En plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate el proyecto de la Ley 172 de 2012, Cámara, por medio del cual se dictan normas en materia de costos transaccionales y beneficios financieros a los usuarios y se dictan otras disposiciones. Lo que se busca en la presente ley es favorecer a los asalariados e independientes que demuestren ingresos iguales o inferiores a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. A los estudiantes colombianos entre 16 y 25 años de edad que se encuentren vinculados a alguna institución educativa superior, técnica o tecnológica y a la población clasificada en el nivel 1 y 2 del CISBEM. Los cobros que se deben desmontar a las entidades financieras en una única cuenta de ahorros del usuario sin importar que el usuario tenga más cuentas de ahorros son El costo en el manejo por la cuenta de ahorros y tarjeta débito, costo de talonario, costo fijo, consulta de saldo en cajero de la entidad, costo por retiros en cajero de la entidad y en la oficina, costo por extractos, costo por certificaciones y se acaba el saldo mínimo, entre otros.